La gran zapatería Scanetti en Puerto Natales saluda este mes de diciembre a toda su distinguida clientela, deseándoles una feliz navidad y próspero año nuevo 2023. Todo el año nos preocupamos de traer hasta nuestra ciudad el mejor calzado para toda la familia y a los mejores precios. Destaca además su gran remate hasta agotar stock. Encontrará el calzado perfecto. Atendemos de lunes a sábado con tarjetas de crédito y débito. No lo piense más. Venga a Scanetti. Estamos ubicados en calle Baquedano 421.